Muy buenas a todos, soy Axel de Zococity.es y hoy vengo a presentaros los nuevos MiAudio Matrix 3. Como ya sabéis, utilizar auriculares Bluetooth es algo que es muy cómodo, son inalámbricos, muy fáciles de utilizar y son una mejora sobre todo para aquellos que muchas veces queremos hacer un uso sin cables para mayor comodidad. Por lo general tenemos dos opciones. La primera, cuando queremos algo de calidad, ir a una marca, sobre todo los conocidos Bosch con la gama QuietComfort o los típicos Beats, tienen un precio que es bastante elevado, pero hay que decir que son de calidad y sabemos que tenemos unas garantías que nos van a garantizar que tenemos un producto que es de calidad. Por otro lado, cuando no queremos invertir tanto, tenemos la opción típica que es ir a Amazon, mirar las opiniones y siempre acabamos cogiendo un auricular de marca asiática que ronda los 50 euros. En estos casos lo que ocurre es que ya sabemos que vamos a obtener lo que pagamos, que es un precio bajo, por tanto cálida baja, problemas de sincronización, ralentizaciones, batería que dura poco y demás. En este caso, con el Matrix 3 tenemos un punto intermedio. Tenemos un producto que no cuesta tanto como los primeros, pero que a la vez tiene una calidad muy superior que los asiáticos. Y esto es gracias a, como os he dicho, el nuevo Mi Audio Matrix 3. El Mi Audio Matrix 3 es la nueva versión de la gama Matrix de Mi Audio. Anteriormente hicimos un vídeo del Matrix 2, que lo podréis ver, estará en la descripción también. Hay que decir que en este caso son bastante parecidos, ¿vale? El Matrix 3 no implica grandes diferencias respecto a su versión anterior. Por ejemplo, el diseño es muy similar y respecto al peso, tienen un peso que también es bastante igual. Por ejemplo, en el Matrix 2 el peso eran 213 gramos, en este caso el Matrix 3 son 199 gramos, un poquito más ligero. Por otro lado, al igual que en el Matrix 2, tenemos unas copas que van a rotar y entonces vamos a poder guardarlas de una forma plana en la caja, como se puede ver en la imagen. Esto va a hacer que, sobre todo cuando queramos meterlo en alguna mochila o algo, no os vaya a ocupar menos espacio porque va a ser como meter una cajita plana, una libreta o demás, dentro de la mochila. Por otro lado, el Matrix 3, al igual que su versión anterior, utiliza el protocolo aptX y, por ejemplo, en temas de volumen, yo no he notado mucha diferencia. Entonces podríamos decir que vamos a escuchar a una potencia similar entre el nuevo modelo y su versión anterior. Ahora bien, como todo producto, cuando se saca una nueva versión implica mejoras. Y en este caso vamos a tener algunos cambios en el Matrix 3 respecto a su versión anterior. Lo primero que vamos a observar es que el diseño, si bien han mantenido la estructura y la parte principal, que es prácticamente igual, sí que han hecho una modificación en los componentes. Por ejemplo, en la parte de la cápsula, vamos a ver que en esta ocasión lo tenemos con una especie de tela vaquera que la verdad es que queda muy elegante y esta también va a estar presente en la diadema. Es una tela vaquera que le da un toque bastante juvenil. Si miráis el vídeo del anterior Matrix 2, veréis que cuando hablo de la comodidad es posible que exagerara un poquito. Esto es, y realmente parece que incluso estuviera hablando de auriculares de gama alta. Esto no es porque las copas estén hechas de un tejido especial o algo que los haga excesivamente cómodos, porque de hecho, cuando los llevamos puestos durante un rato, incluso dan calor. Pero la cuestión es que es una combinación entre lo fácil que se adapta la cabeza, el tamaño de la cápsula con la almohadilla, y que al final hacen un conjunto que cuando uno lo lleva puesto, pasa bastante desapercibido. Como os digo, dentro de todos los auriculares que podéis ver detrás mía, uno de los que más utilizo para trabajar es precisamente la gama Matrix de mi audio. Otra de las mejoras en el Matrix 3, aunque esto podíamos decir que es algo muy simple, es el hecho de que en el interior de la almohadilla no os va a indicar qué lado de la cápsula está a nuestra derecha o a nuestra izquierda. En realidad, esto no es una gran mejora, pero sí que hay que decir que hay muchos auriculares que esto no lo pone, y luego tenemos que estar viendo, afinando bien la vista para ver en pequeñito, en uno de los lados, si estamos utilizando el derecho, el izquierdo, y bueno, al final es una comodidad más. Otro de los cambios más notables es que en el nuevo Mi Audio Matrix 3 tenemos todos los botones a un lado del auricular. En el anterior Matrix 2 teníamos en un lado de la cápsula los botones de volumen, y en el otro lado teníamos los de pasar canción y demás. Además, estos eran de bastante mala calidad. En el caso del Matrix 3 han mejorado la calidad de los botones, siguen siendo un poco plasticosos, pero hay que decir que por este precio están fabulosos, responden muy bien, y además lo bueno de ello es que en esta ocasión lo tenemos solo en una de las cápsulas porque son multitarea. Tenemos los mismos botones, tanto para subir y bajar volumen, pasar de canción, play y pausa, y demás. Lo más importante al final es el sonido. El sonido del Matrix 3 no he notado que sea diferente al del Matrix 2, que como habíamos dicho en el anterior vídeo, es un sonido que es bastante equilibrado, pero que podríamos distinguir que la frecuencia grave destaca un poco más que el resto de frecuencias. Es un auricular que es bastante polivalente, vamos a poder utilizarlo con cualquier tipo de música, y no solo eso, podemos utilizarlo también, por ejemplo, para escuchar cualquier tipo de sonido en nuestra vida cotidiana como la radio, la televisión, películas, es excelente. Eso sí, cuando vayamos a escucharlo, por ejemplo, para películas de la televisión o en el ordenador, tenemos que asegurarnos de que tenemos Bluetooth. En caso de que no la tengamos, tenemos dos opciones. La primera es utilizar un adaptador que emita Bluetooth, como por ejemplo en Mi Audio Connect, o bien en una de las cápsulas tenemos una salida, una entrada de 3,5 milímetros para meterle un jack y conectar el auricular por cable. Una de las cosas también que hay que resaltar en el anterior modelo era que el micrófono no es que fuera especialmente bueno. Entonces, claro, ¿de qué nos sirve tener un manos libres en un auricular si a la hora de utilizarlo no va a ser efectivo? En este caso he estado haciendo pruebas con el Matrix 3 y los resultados han sido muy satisfactorios. En esta ocasión no se nos oye como si estuviéramos tan lejos. Esto es una gran ventaja para todos aquellos que utilicemos un auricular mientras estamos trabajando porque simplemente lo llevamos puesto y podemos en cualquier momento activar las llamadas y se nos oye correctamente. Y por último, una mejora que no es que sea una gran medida, pero es una de las que cuando vamos añadiendo cuentan, es el hecho de que en este caso la batería la han mejorado hasta en un 10%. En el anterior modelo teníamos una batería que duraba de 20 a 22 horas, en este caso han aumentado hasta las 24 horas. Bueno, pues ya sabéis, si tenéis cualquier duda o consulta podéis hacerla a pie de vídeo, podéis llamarnos por teléfono y sobre todo podéis venir a nuestra tienda en Valencia a probar todos los auriculares que veis aquí detrás. El Mi Audio está disponible, ¿vale? El Matrix 3 a un precio que rondará los 130 euros. Dadle al like, por favor. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!